Hola, le habla Esteban Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Nos acompaña nuestro anfitrión y director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Cómo vas? Muy bien, Esteban. Y estoy emocionado porque este es el episodio 75 de Necesito un Consejo, en donde atendemos consultas de las personas que nos preguntan sobre su fe, sobre su familia. Como es usual en este programa, invitamos a un especialista amigo de la organización para atender sus inquietudes. Y en esta ocasión tenemos nuevamente la psicóloga Claudia Cuyún, quien ha estado con nosotros en programas anteriores. Claudia, bienvenida a Enfoque a la Familia. Muchísimas gracias, Sixto. Yo siempre me siento honrada que me tomen en cuenta para poder responder a estas apreciadas personas que escriben y a todos los que escuchan. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Vamos a ir de una vez a la primera consulta, donde Dios nos pregunta cómo avanzar y tomar las decisiones correctas. Mi esposo ha expresado que quiere el divorcio, no se preocupa por mí ni me ama. También me ha pedido que me vaya de la casa. Yo estoy comprometida con mi matrimonio y quiero mantenerlo. Somos cristianos y también estamos involucrados en el ministerio. Y el que estemos involucrados con Dios me motiva a luchar y creo que mi matrimonio puede y vale la pena salvarlo. Amo a mi esposo y no quiero dejar mi iglesia. Hay tantas cosas en mi mente y solo le pido a Dios su fuerza y orientación. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le dirías a Dios, Sixto? En primer lugar, busca consejería en tu congregación. Abre tu corazón. Date esta oportunidad de que te puedan escuchar. El amor no se puede imponer, no se puede suplicar, no se puede manipular. Entonces, no puedes cerrarle la puerta a tu esposo, pero sí tienes derechos integrales que como esposa, que como mujer tienes. Por ejemplo, lo de los bienes gananciales. No es que tu esposo te puede decir, váyase de la casa. No, no. Esta es tu casa también. Y hay tanto un derecho tuyo como de él. Entonces, en algún momento, cuando ustedes estén tranquilos, dialoguen sobre el tema. ¿Qué es lo que ha pasado entre nosotros? ¿Qué es lo que te gustaría volver a ver? Y por otro lado, voy a terminar esta recomendación de una manera especial. Vuelva a brillar. En lugar de andar con una cara de mendigo emocional, brille como nunca antes. Arréglese lo más bella posible. Prepare las cosas de la mejor manera. Brille, sonría, como si no pasara nada. ¿A qué me refiero? A que su esposo está esperando que usted caiga en un bajonazo emocional. Y usted va a responder de una manera diferente. Esto le traerá a él una confrontación. Porque qué extraño, en lugar de sentirse humillada, denigrada y andar toda abajoneada, ella anda elevada, ella anda fuerte, ella anda sonriendo. ¿Cómo lo logra? Y entonces usted podría decirle, lo logro en Dios. Claudia, como mujer y como psicóloga, ¿qué podemos decirle a esta esposa que siente que su esposo ya no la ama, que le ha pedido el divorcio y que aún le lastima con esa actitud de rechazo? Gracias, Sixto. Esta pregunta me toca mucho porque cuando estudié psicología aprendí que de los dolores más intensos que el ser humano pueda llegar a experimentar es el rechazo del cónyuge o el abandono, cuando te deja y decide marcharse de casa. Porque para una persona esto puede significar dejar, abandonar, rechazar. Y en este caso, el proyecto de vida que tenían, que es la familia, el matrimonio. Creo que una de las claves más importantes para que tu esposo recapacite es dejarlo volar, aunque paradójicamente es lo que tú no quieres hacer. Pero cuando tú abres la puerta y le dices, bueno, si usted es lo que desea y si usted ya no valora lo que él te diga, el hogar, si usted ya no me ama, pues usted puede salir de casa, si eso es lo que usted desea. Creo que esto hace un impacto en la persona que recibe este mensaje. Porque cuando la pareja trata de retener, de agarrar, de rogar, de llorar sobre la camisa, lo que consigue es todo lo opuesto. Que la persona se desee ir más rápido, huya y corra. Entonces, es muy importante que te domines en este sentido de abrir la puerta. Y porque se ha comprobado que a veces es la única, digamos, como esperanza para que él, ya lejos del hogar, en el mundo que él quiere vivir, en las nuevas experiencias, empiece a dudar, empiece a sentirse inseguro y no en su zona de confort. Y quizás entonces tenga el shock y la pregunta existencial de qué es lo que verdaderamente quiero, qué es lo que verdaderamente yo valoro. Ahora, por otro lado, te quiero decir que una sola persona no puede sostener el matrimonio. Son solamente dos voluntades, dos deseos y dos compromisos. Y aquí el compromiso únicamente lo tienes tú. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no tienes culpa de lo que él esté decidiendo. Él está decidiendo esto. Tú estás con tu compromiso y lo expresas abiertamente. Y creo que esto Dios lo honra y lo bendice a la persona que cumple su compromiso. Por otro lado, las mujeres especialmente a veces nos pegan en el ego y el orgullo. Y decimos yo, me voy de la casa si él me está sacando. Sin embargo, por favor, no dejes que tu orgullo te manipule o te haga una mala jugada porque tú tienes los derechos y tus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Tú no quieres el mundo para vivir. Cuando él se casó contigo, te llevó a vivir a un hogar, a una casa, te cobijó, te protegió. Y yo estoy segura que las leyes te protegen. Entonces, es muy importante que manejes ese momentito, ese segundo en el que nos pegan el ego. Porque si no, nos quedamos con los hijos y con el mundo para vivir. Y eso no es justo para ti. Entonces, yo te animo y te digo, te digo sinceramente que esto también pasará. Tomada de la mano de Dios, sea la resolución que sea, porque con el Señor vas a estar segura, aunque humanamente en este momento, este tramo que te toca vivir, sea tan doloroso. Muy bien. Antes de continuar con una siguiente consulta, nos gustaría animarle a que usted nos escriba el correo radio arroba enfoquealafamilia.com. Se lo recuerdo, radio arroba enfoquealafamilia.com. Para que le podamos atender junto con algún especialista o consejero que vaya a estar en nuestro programa. En esta segunda consulta, Jackson nos escribe, Actualmente soy docente de niños y niñas que han sufrido muchos problemas y que son de escasos recursos. Algunas de las niñas fueron hasta vendidas por las madres para poder sustentar las necesidades de las mismas madres. Y esto ha hecho que sean niños que hayan vivido situaciones muy fuertes desde pequeños. Me gustaría saber cómo abordar a los padres de las niñas que han pasado situaciones muy complicadas. Cómo puedo hablar de sexualidad con mis alumnos y cómo puedo ser un buen guía para ellas. Lo más importante acá es que entiendas que Dios te ha puesto, Jackson, en esta posición para poder ser una persona que traiga contención, que traiga educación y que ayude tanto a los padres como a los niños a cortar esa herencia. Lo que los padres están haciendo es repetir lo que en la cultura de ellos han hecho, hicieron con ellos o bien otros padres han encontrado como una salida. Hay que erradicar esta idea de ofrecer a los hijos como si fuesen mercancía sexual para sostener las necesidades fundamentales. Los hijos se protegen, los hijos son personas, son seres humanos que no tienen por qué ser expuestos a situaciones denigrantes como la trata de personas, como venderlos o comprometerlos sexualmente, comprometer su integridad física, comprometer su sexualidad. Entonces, habla con los padres y con los hijos sobre el tema de sexualidad. Tienes que hablarlo, la importancia de nuestra integralidad como seres humanos, la importancia de ser aceptados, valorados, de perdonar ese pasado y de que ellos logren hacer un compromiso radical de nunca comprometer a sus hijos en su integridad, sino más bien que ellos son una fuente de contención, que son una fuente para detener y frenar todo aquello que signifique un abuso, una agresión o que venga a lastimar a los hijos. Entonces, ayúdales a que corten esta herencia de dolor y a que puedan sembrar en sus hijos amor, dignidad. Y si pueden vivir momentos especiales de pedir perdón a sus hijos y donde como familia se comprometan a que esta historia no se repetirá más, usted, Jackson, está alcanzando cortar una situación que ha traído dolor de generación en generación en este grupo de personas. Pido a Dios que te llene de sabiduría y que puedas hablar intensamente con los padres, no solamente en conferencias, sino individualmente, de tal manera que ellos asuman conciencia sobre la importancia que tienen ellos en la vida de sus hijos. Llévalos a que comprendan que un día ellos serán mayores y que sus hijos serán grandes, que en lugar de rechazo, que en lugar de odio, estos hijos al crecer puedan tener amor y compasión, así como la tuvieron los padres con ellos. Claudia, es dolorosa esta pregunta, es sumamente dolorosa y tal vez no comprendida por la mayoría de las personas, pero hay ambientes en los que se vive esta realidad. ¿Qué podemos añadir a Jackson? Bueno, yo quiero decirle a Jackson que él tiene un espacio de privilegio, lo veo como alguien con mucho coraje y una tarea, pues, la verdad, desafiante. Y yo le quiero decir varias cosas. Una, infórmese de cada situación en particular de los niños con quienes trabaja, porque cada situación es única y debe ser tratada como un individuo, como una historia familiar diferente. Esto es muy importante. No se puede trabajar esto con protocolos estandarizados para todos lo mismo. No, porque no sabemos la historia. Haciendo una buena historia de cada niño, usted va a poder trabajar mejor. Número dos, lo invitaría a informarse, escudriñar las necesidades emocionales que tienen los niños en cada edad. Busque libros de psicología, de psicopedagogía, cuadros. Hay tantos cuadros donde están las necesidades específicas de cada niño para que pueda usted orientar a los padres a llenar estas necesidades. Y usted también lo pueda hacer dentro del salón de clase. Básicamente, quiero contarles que hay tres necesidades que todos los seres humanos tenemos. Los niños, por supuesto. Una, es la de seguridad. Dos, es la de pertenencia. Y número tres, la de control. Seguridad, que justamente estos niños la perdieron al momento de vivir la experiencia que tuvieron que pasar. Dos, pertenencia. Perdieron la pertenencia porque no saben si sus papás los protegen o no. No saben dónde pertenecen. Si mejor con estas personas que abusaron, están perdidas. Y número tres, los niños necesitan control. ¿Qué va a pasar conmigo mañana? ¿Qué va a pasar conmigo hoy? Saber qué va a suceder con ellos. Para que puedan desarrollarse como personas integradas mentalmente y emocionalmente. Y luego, unas formas prácticas de atender a estos niños es tener un tiempo con cada niño en particular. Conociéndole, como que fuera un hijo, ¿no? Conociéndole, sabiendo sus gustos. También elogiar lo que estos niños hoy sí tienen. ¿Qué cualidades tienen? ¿Por qué sobresalen? Y decírselo, decírselo a estos niños para enfatizar su personalidad y demostrarles que tienen valía. También, por supuesto, si hay una oportunidad de una terapia psicológica y consejería. Y recordarles a estos padres que su rol como padre siempre va a ser orientar, guiar, proteger, disciplinar y amar. Eso es lo que no debe perderse nunca de vista. Es increíble siempre tener a Claudia Cullón en este programa porque tiene consejos tan acertados y tan valiosos para toda la comunidad de Enfoque a la Familia. Claudia, es un honor que hayas estado aquí con nosotros. Es para mí el honor, Esteban y Sixto, haber podido compartir estos temas tan importantes y agradecerle a las personas por abrir sus corazones y confiar en nosotros y a Enfoque a la Familia por confiar en mi persona. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Claudia, y gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy. No olvide que puede enviar sus consultas al correo radio arroba enfoque a la familia punto com radio arroba enfoque a la familia punto com. Y gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Gracias.